En desayunas tenemos una charla más por delante. Sí, los festejos que la Intendencia de Montevideo ha realizado por los 300 años del inicio del proceso fundacional de Montevideo, han puesto la historia de la capital uruguaya sobre la mesa. Hoy vamos a abordarla desde el punto de vista arquitectónico con un especialista, Leonardo Altman, arquitecto, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. 300 años está cumpliendo Montevideo, por lo menos de lo que se considera el inicio de su proceso de fundación. ¿Qué tenemos hoy en la ciudad que nos recuerde esa historia? Bueno, primero creo que es interesante tener el momento este de la conmemoración de estas fechas del proceso fundacional de Montevideo para devolvernos poder conversar sobre la ciudad, sobre su evolución, sobre las transformaciones, sobre esos cambios y permanencias, que creo que está bueno ponerlo arriba de la mesa. Ha sido una de las cosas más destacables de toda esta polémica y todo este ruido, el poder hablar de la historia de Montevideo. Sí, poner la ciudad en agenda y pensar, bueno, que hemos ido produciendo como sociedad, produciendo ese espacio de la ciudad en todos estos tres siglos y un poco estos desafíos que también hay por delante. Tú decías, bueno, ¿qué nos queda, por ejemplo, de esta época original? Yo creo que hay una cosa muy interesante de pensar, a veces tenemos como ese Montevideo colonial, esas reconstrucciones, esas acuarelas sobre la ciudad, con la muralla, la puerta de la ciudadela, la iglesia, el cabildo. Y, sin embargo, es una imagen que fue realmente apenas previa al inicio del proceso revolucionario y probablemente Montevideo tuvo esa fisonomía, esa imagen urbana, muy poco tiempo, o quizás ni siquiera lo tuvo en los términos del imaginario ese que tenemos. El cabildo se empezó a construir un par de años antes de la revolución, la iglesia matriz también, las murallas se terminaron unos 20 años, 30 años antes de que empezara el proceso revolucionario, la ciudad todavía no había completado siquiera de edificar el amanzanado de la ciudad vieja. O sea, me parece que hay muchas cuestiones interesantes para pensar, bueno, ¿qué Montevideo tenemos en la cabeza de cuál era el Montevideo colonial, cuál efectivamente terminó siendo desde el punto de vista de su conformación física y cuáles fueron los vestigios que quedan hoy en la ciudad de esa época? O sea, lo primero que dices, esos íconos que nosotros tenemos del Montevideo colonial, la puerta de Ciudadela, eventualmente la muralla, la Plaza Matriz, la iglesia, ¿no son de los años que estamos hablando del inicio del proceso fundacional? No, no son de... 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 No, las primeras construcciones de Montevideo son el fuerte, que es donde está la Plaza Zavala, eso se demolió a fines del siglo XIX, el fuerte San José, la esquina donde estaba el Neptuno, más o menos en esa zona, también demolido a fines del siglo XIX, y el primer núcleo manzanado de la ciudad es en las proximidades del Viejo Puerto, que es donde, digamos, diríamos cerca de las bóvedas por ahí, una fila de manzanas en esa zona, y después la ciudad sí se empieza a poblar, primero hacia la zona de la Plaza Matriz, y después se expande hacia el resto de la ciudad vieja, pero en ese primer movimiento, digamos, las construcciones emblemáticas que tenemos en la cabeza de Montevideo no están. Incluso mismo decías, bueno, la puerta de la Ciudadela tiene esa historia, no es decir, bueno, la puerta de la Ciudadela, la Ciudadela se desmanteló, se demolió, primero, bueno, se convirtió en un mercado, después de desafectarse su uso colonial, y después se demuele en la época de la Torre, la puerta se reconstruye en la Escuela de Artes y Oficios, que quedaba ahí en la UTO de Gonzalo Ramírez, y en la década del 50, dentro de un proceso de reconstrucción de diversos hitos, o sea, conductivos, se reconstruye y se restituye parte del cabildo a su conformación original, la Iglesia Matriz también tiene alguna afectación con la zona, digamos, sobre Sarandí, y la puerta de la Ciudadela se devuelve a su lugar original, convertida en un arco del triunfo, digamos, como algunos colegas lo dicen. Me parece que es interesante todo eso, porque te habla de una ciudad que ha tenido transformaciones y toda esta cuestión de, bueno, el relato de qué ciudad tenemos en el imaginario del pasado Montevideo y cuál, de alguna forma, hemos ido construyendo. ¿Y qué podemos avanzar sobre eso? ¿Qué procesos o qué hitos de transformación urbana podemos destacar? Yo creo que siempre cuando hablamos de esa ciudad colonial, creo que lo interesante es pensar, bueno, cuando se da el paso a la ciudad republicana, la ciudad nueva, ese gesto de tirar abajo las murallas como símbolo de dejar de lado la opresión colonial, etcétera, y ese gesto liberal, republicano, de avanzar hacia lo que hoy es el centro de la ciudad, entre la Plaza Independencia y el Ejido. Ahí hay unos cambios interesantes que tienen que ver con las primeras aportaciones que pueden decir que son más urbanísticas, efectivamente con una idea de diseño urbano de la ciudad, no solamente con el trazado, digamos, de la legislación indiana de la ley de India, sino que, bueno, esa idea de que la Plaza Independencia se rodea de columnatas, que es la propuesta de Suki, de la Plaza Independencia, y otro tipo de cuestiones que empiezan a aparecer en los primeros monumentos públicos fuera de la ciudad vieja, la columna de la Plaza Cagancha en la década de 1860. O sea, la ciudad empieza a generar otros procesos que me parece que son súper interesantes de repasar. Eso pasa más de 100 años, por lo que decís, más de 100 años después de que se empieza a fundar Montevideo. Y en esos 100 años previos, ¿qué pasó? Desde la fundación o el proceso fundacional en adelante, ¿qué teníamos? Bueno, en realidad tenés una ciudad que tuvo una evolución en su conformación, que primero es una ciudad que demora en fundarse en lo que es el mapa de la América Española. O sea, las capitales de los países sudamericanos, bueno, salvo Brasilia, ¿no? diríamos, pero se fundan básicamente en el siglo XVI, alrededor de la primera mitad del siglo XVI. Y Montevideo se funda, ahí va como estamos hablando ahora, en la década de 1720. Entonces, pasaron 200 años entre esa fundación de ciudades y este. Montevideo tiene características diferentes, Montevideo no es fundada por un adelantado, por un capitulador que le pide a la corona fundar una ciudad, sino que es fundada por la propia corona como una estrategia de defensa y donde ya las estrategias de posicionarse en territorio son diferentes. Las primeras ciudades fuertes de Latinoamérica están pensadas en protegerse de las poblaciones originarias que intentan resistir a los tipos que vienen a colonizar. Montevideo funda las murallas para proteger a los españoles, a los portugueses en el litigio de la frontera. O sea, hay lógicas diferentes en esa fundación de la ciudad. Hay una historia distinta. Entonces, yo creo que hay un vector interesante en esa cuestión de la formación y tiene que ver también con esta polémica de cuándo efectivamente se da la fundación y ese proceso, porque no hubo un proceso como en otras ciudades de Latinoamérica donde sí se dio que viene alguien, funda la ciudad en nombre del rey, pide una cuestión de vínculo económico y de suelo con ese lugar y de los recursos naturales. Y también el posicionamiento como plaza fuerte vinculada al puerto es básicamente distinto también de los lugares del continente pensados en la estación de recursos naturales. Entonces, eso. Y lo que me decías de qué queda, o sea, fíjate, los hitos son esos años que hoy estamos hablando del proceso fundacional, que son esas primeras construcciones de tipo militar con los fuertes y la ciudad empieza a construir las murallas recién en 1740, 10 años después. Todavía no estaba claro dónde se iban a hacer. Originalmente hay un mapa que habla de que se iban a hacer a la altura de la calle Julorrera, después se terminan haciendo donde están actualmente. Y después, todo ese proceso, la ciudadela y las murallas demoran 40 años en construirse y como decíamos, los hitos principales que tenemos hoy materiales de la ciudad vieja son de principios del siglo XIX, muy pocos hay de fines del siglo XVIII. Tenemos muy pocas cosas de esa época. Aquí tenemos la Casa Lecoc, donde está la cooperativa Covisivi, ahí enfrente a las bóvedas, es una de las casas coloniales más emblemáticas que tenemos en Montevideo, una enorme construcción, muy interesante en su rehabilitación como cooperativa de vivienda, pero sobre todo el vestigio de la construcción original, de las más antiguas que hay en Montevideo. Y después tenemos estas construcciones que estamos hablando, los restos de la Tarazana, atrás del Banco República, en la Rambla Portuaria, una especie de parte administrativa del puerto, digamos. Y, bueno, lo que hablamos, la Iglesia Matriz, el Cabildo, los restos de la muralla que tenemos desperdigados por algunos lugares de la ciudad vieja, el viejo cubo del sur. Tenemos relativamente poco de eso, pero tampoco se lo vamos a adjudicar a Montevideo, es decir, en el Río de la Plata tampoco tenemos grandes huellas de la arquitectura colonial, porque a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, no tenemos cinco siglos de presencia, digamos, española acá en el territorio. Y Uruguay, perdón, y Montevideo, ¿se inspiró en alguna ciudad en particular para diseñar su formato urbanístico o fue sucediendo simplemente con la llegada de los inmigrantes, en fin, con el proceso de la historia? Bueno, yo creo que eso es interesante plantearlo desde el punto de vista de entender eso de la ciudad como una suma de épocas y qué cosas se han ido agregando a lo largo del tiempo, porque no es lo mismo ese primer impulso de esa ciudad, que no funciona como una ciudad, sino como un complejo ciudad-territorio, como decían los españoles, es lo que llaman los solares del pueblo, lo que era el casco fundacional, elegido, los propios, la zona de chacras, es decir, etcétera, que es una lógica armada con la ley de Indias, que si dijera cómo explicarlo, es un catálogo de producción de espacio. La ley de Indias te decía cómo tenías que fundar una ciudad, la ciudad del dameno regular, si era al lado del puerto, cosa que en el caso de Montevideo no se utilizó, la plaza principal tenía que estar enfrente al embarcadero, si no tenía que estar en el centro de la ciudad, con la relación esta de la iglesia, de la parte, digamos, de las autoridades civiles, religiosas, militares, en torno al núcleo central, y esa regularidad en los trazados, la orientación a medios rumbos de las calles. Y después sí, empiezan todos esos procesos que no están atados a esa rigidez del modelo colonial, que tienen que ver con la ciudad republicana, que sí, son ese primer impulso, llamémosle todavía como de transición, pero con la cuadrícula del centro, y después esos procesos más librados, sí, al fenómeno, ya a fines del siglo XIX, Piria, los loteadores de barrios, digamos, que empiezan a estructurar una ciudad mucho más desde el pequeño episodio del fraccionamiento, de la vida barrial, que desde esa gran, digamos, visión planificadora que recién se empieza a intentar recuperar a mediados del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Pero creo que es interesante pensar esas distintas etapas, y un hito que no es menor, que es el fenómeno de lo que sucede en la Guerra Grande. Montevideo queda sitiada ocho años, y esta es la idea, bueno, la ciudad queda de Gido hacia el puerto, y el ejército sitiado, el ejército de Oriva y Rosas, construye una serie de enclaves en torno a Montevideo para dar sustento a su vida civil y militar, que son la Unión, el Cerrito y el puerto de Buceo, y la zona del Miguelete. Entonces, eso termina armando, como es un primer impulso metropolizador, después son lugares que la ciudad va a buscar. Ocho de Octubre y Agraciada eran caminos por los que llegara Montevideo desde esa época colonial, pero que con la formación, digamos, sobre todo de la Unión, la ciudad va a buscar a la Unión y Ocho de Octubre se transforma en uno de los grandes y sigue siendo hasta hoy, vectores de crecimiento de la ciudad, Ocho de Octubre, el camino a Maldonado. Entonces, hay en esa génesis de la ciudad mucho de lo que vemos hoy que tiene que ver con esa estructura urbana, con los caminos a los que llegamos a la ciudad, con esa conformación de barrios, y esa conformación mucho más que se fue dando a partir de mediados fines del siglo XIX, ya con una lógica más, muy traccionada por los fraccionadores privados, y bueno, con el Estado después intentando regular ese proceso a través de distintos planes urbanísticos. Después se abre otro debate ahora con los 300 años que parece interesante de conversar y es, bueno, cómo esa sumatoria de épocas, cómo trabajamos en la preservación patrimonial, no sólo de lo poquito que queda de aquel momento inicial, sino también de las distintas épocas que ha tenido la ciudad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos principales del crecimiento de las ciudades, tiene que ver con cómo preservamos, o qué pacto social tenemos de qué queremos conservar. Yo creo que esa es la cuestión del patrimonio, que ya es algo concebido, no como una cuestión de académicos que ven valoraciones objetivas de las cualidades de determinados edificios o tramos urbanos, sino que también tiene que ver con una cuestión social de qué estamos valorando como sociedad que entendemos que es identitario, que nos identifica, que es parte de la construcción colectiva de la ciudad y que tenemos que preservar. Yo creo que ahí básicamente, creo que, por ejemplo, la década del 70 y del 80, cuando se da los procesos de sustitución y edilicia en la ciudad vieja, acá yo recordaba el grupo de estudios urbanos con Montevideo, una ciudad sin memoria, que de alguna manera esa postulación de entender qué valoramos del pasado a la hora de mirar el futuro y cómo lo preservamos, con qué estrategia política empieza a tallar. Yo creo que es diferente, obviamente, lo que se interpelaba, la degradación edilicia, la ciudad vieja, la desafectación de monumentos históricos nacionales, etcétera, que se daba en la época de la dictadura o que resiste un poco este grupo que coordinó Arana, con quizás procesos que tenemos hoy, donde también hay movimientos ciudadanos que proponen, no creo que sean visiones necesariamente conservacionistas, pero sí valorar, y lo vemos hoy lo que son las áreas centrales de Montevideo, donde hay una sustitución edilicia importantísima a partir del fenómeno de la vivienda promovida, y donde se han dado también intervenciones que, bueno, son las que, aparte son la agenda de estos días en la ciudad, la bicicleta de la ciclovía de 18 de julio, la patronización de otros tramos de la ciudad vieja, que hacen a intervenciones urbanas donde pensamos, bueno, cómo estamos afectando lo que heredamos y cómo nos proyectamos al futuro. Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 53, vamos a ver cuando son las 9 y 53.